...para llegar a esta semifinal, miren. Le damos la bienvenida a Gonzalo. Gonzalo es una persona alegre, muy activa. Es difícil hacerlo parar. Gonzalo, creo que sos el peor capitán de la historia del Gran Premio de la Cosa. Pero creo que me voy a sentir más cómodo en la etapa individual. Cuando sí estoy solo, mi creatividad va por otro lado. Que tenés como ese oficio de emplatar y está precioso. Una maravilla. Mirá lo que es, Mauri, es increíble. Es tremendo, es tremendo. Es como un aumento a la tortilla. ¡Ah, bueno! La mejor entrega del día de hoy y no se diría de la temporada. Sos la estrella del día de hoy, Gonzalo. Mis puntajes son nueve. Me divierto un montón. ¡Vamos, Gonzalo! Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¡Ah, dale! La verdad que a donde estoy hoy me encantaría ganarlo. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, si llegaste hasta acá, Gonzalo... A darlo todo, por supuesto. Y sí, te encantaría ganarlo. Me quedé con eso que dijiste en un momento, yo en la etapa individual me voy a sentir más cómodo. Fue así. Sí, sí, lo creo que sí. Solo saliendo de la competencia por equipos empezaste a sentirte más cómodo, más relajado. Sí, no tanto por la parte de estar individual, sino que Sarita me da un montón de manos y está ahí asistiendome súper bien. Sino que, por otro lado, de que estoy más acostumbrado por ahí a hacer más platos y a hacer diferentes entregas y a hacer más cosas a la vez, me siento como un poquito más en mi lugar. Cuando te inscribiste para ser parte del Gran Premio de la Cocina, ¿te imaginabas ya estar, por ejemplo, en la semifinal? Creo que lo visualicé desde un principio. Lo visualicé y lo quise así y acá estoy, creo que en la vida creo que se trata de eso, ¿no? De hacer cada uno de nuestros ceños en lo posible realidad. Bueno, me acuerdo que cuando te recibimos, aquella primera vez que te presentamos, dijiste, yo voy a traer alegría a la cocina. Fue así, es así. Qué bueno, me pongo muy contento. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Me pongo muy contento. Él le pone como una impronta, es chispita, tiene unas contestaciones, te digo, con una velocidad que ha dejado a veces en jaque a los señores del jurado, ¿no? Me gusta mucho. Como esa vez que paradito ahí, me acuerdo, estabas paradito ahí en ese lugar y le dijiste, sí, bueno, sí, muy buenas devoluciones, pero tenedores, no tengo ninguno. No estaba bien, que no nos estaba bien. No, 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 no. Pasó, pasó, sí, pasó en esta etapa. Así como con cuidado, con amor, pero él no te deja de decir absolutamente nada. Bueno, Gonza, vamos, lo mejor para vos, para vos, José, también.